El camino es complicado, todos hemos tropezado, pero ante la adversidad Hay que volver a empezar Hay que dejar el pasado, que lo nuevo ha comenzado Y en cualquier dificultad ¡Nos podemos ayudar! Es el comienzo, todo estará mejor Ponte nuevo, ponte León, ponte nuevo, Nuevo León ¡Arráncate, compadre! Celebremos a nada Todos hemos tropezado, pero ante la adversidad Hay que volver a empezar Hay que dejar el pasado, que lo nuevo ha comenzado Y en cualquier dificultad ¡Nos podemos ayudar! Es el comienzo, todo estará mejor Ponte nuevo, ponte León, ponte nuevo, Nuevo León ¡Arráncate, compadre! ¡Celebremos a nada!